A mí me gusta pintar paisajes, varias cosas, y quiero seguir practicando aquí. La experiencia que deja es pasar un legado, principalmente, creo. Crear esa sensibilidad a las nuevas generaciones creo que es muy importante, más ahora en los tiempos que vivimos, que hay bastante población pero hay poquita sensibilidad, entonces el arte creo que, no creo, el arte es un pedestal fundamental para la sociedad y para el desarrollo, no solo en la parte decorativa, sino en la parte trascendental, que es lo que se busca en los niños, que tengan esa comunicación por medio del arte, por medio del color. Eso es muy bueno porque desde pequeños ya van despertando esa sensibilidad y ese amor por las cosas buenas, y el arte pues sin duda es algo muy bueno para la nueva generación. El proyecto de arte para niños empezó este año, todo fue también a raíz de la pandemia. Bueno, lo mío es pintar, verdad, y la verdad casi no he sentido cambio entre la pandemia y porque mi tiempo es acá en mi taller, pero sí me di cuenta en el transcurso del tiempo y cómo iba desarrollándose la pandemia y lo que iba afectando también a la cabeza. Nace este proyecto de enseñarle a niños desde el punto de vista del pintor, desde el punto de vista del maestro. Si ves, pues lo estamos haciendo en mi taller, que es parte de un agregado motivacional a los niños para que se sientan en un taller ya, verdad, algo más real, algo más lúdico. Creo que eso le da una inspiración al niño extra que se sienten pues esos grandes artistas, verdad, y sin duda creo que poco a poco he ido descubriendo el talento en cada uno de ellos y ha sido increíble pues porque es como la misma escritura, como los poemas, que cada quien hace su propia letra, su propia musa, igual con los niños. Al principio lo que uno les enseña pues son principios básicos, no trato de cambiarles para nada su forma de pensar, mucho menos su creatividad. El interés mío es más orientarlos a cómo ir haciendo las cosas desde un punto de vista más razonable, igual pues lograr otros beneficios al niño, verdad, como lograr una coordinación entre su pensamiento con la mano, verdad, por el momento de que aprenden a usar el pincel, el lápiz, y no solo eso, ya cuando comienzan a considerar algunos principios, por ejemplo la composición, que si bien antes no lo consideraban, pues ahora cuando ya tienen nuevas experiencias que uno les está transmitiendo, es increíble porque ves que captan como una esponja y más rápido que uno, pues porque yo aprendí el arte ya académicamente, pues ya un poco grande, verdad, nunca pasó por mi cabeza a los 6 años, 7 años ya estar educando o aprendiendo a pintar, no, yo aprendí porque ya se trae, como dicen, verdad, y ahora tener esta experiencia de compartir con los niños, como persona estoy muy feliz, con los resultados también satisfechos, verdad, ya que ya van, el proyecto solo duraba 3 meses, y ahora pues se pasó a, ya va sobre 5 y lo vamos a dejar para todo un año. Feliz porque también me ha dado la oportunidad de ver otras cosas en este taller, verdad, por lo, también ver esa necesidad de algunas, de algunos jóvenes, de algunos niños, verdad, que a veces no, no tienen como las opciones para poder estar en un curso de arte, eh, pero en un futuro no cabe la duda de que por medio de estos mismos cursos que yo estoy haciendo ahora, pues, nazca también una proyección totalmente gratuita para las personas que no tienen esa oportunidad de estar en una constancia de aprendizaje, verdad. Primeramente creo que el ejemplo es bien importante, porque ya que vivimos en una sociedad donde el lenguaje de comunicación es el, es el estar viendo, verdad, casi, copiamos casi todo lo que vemos, y, y eso pues, eh, lo he tenido bien claro al momento de, de empezar con este proyecto hacia los niños, verdad, porque, si bien, ah, los maestros son muy buenos en su pedagogía y, y en todo su ámbito, en su tema, verdad, eh, y, pero hay, a veces hay cosas de que nosotros, nosotros los pintores, eh, logramos identificar y conocer y poder profundizar sobre eso y luego pasarlo a los niños, que son como, son esa esponja del futuro, de que está absorbiendo todo, entonces, eh, la experiencia que yo he tenido anteriormente, pues, me ha servido muchísimo para tener esta seguridad de poder, eh, transmitir poco de lo que sé, verdad, eh, porque la idea solo es orientarlos al niño, eh, después creo que su desarrollo tanto creativo como va a costar del tiempo, verdad, ya es cuestión de, ya no es cuestión niña, el interés mío es que el niño aprenda a eso, pues, a poder usar el pincel, los colores, a expresarse, verdad, a buscar el arte como ese medio de, de transmitir pensamientos, verdad, hay sentimientos también, porque no, verdad, si el arte, o la pintura, en este caso, pues, es poesía, verdad, pintada, cuando se trata de enseñar, eh, pues, no todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje y cualidades, entonces, yo hice un curso de seis años a catorce años, ya inspirado casi en niños y en adolescentes, eh, en niños es, es, es más, esa orientación en cuanto al aprendizaje, ya que ellos traen como todo su conocimiento, y, y bueno, y ahí uno no, no viene como a cambiarle ese, ese sentimiento, ni mucho menos esa creatividad, entonces, podría decir de que, entre, entre difícil y fácil, o sea, es algo bien complejo enseñarle a un niño, ya que, no es como hablarle a un adulto, pues, que a un adulto, pues, de una u otra manera, ya se le dicen las cosas como más claras, y a un niño hay que, hay que jugar, hay que ver como le, le decimos las cosas amigablemente, para que, para que tampoco lo vea como una tarea, verdad, porque creo que la intención del arte y de enseñarlas a los niños, no es que vean el arte como trabajo, así bien eso es un trabajo, pero también es una pasión, y, y, y estoy más motivado en desarrollar la pasión, su creatividad, que verlo como trabajo, verdad, ya si ellos se quieren dedicar en un futuro al arte, pues, se van a dar cuenta de que es algo bien duro, eh, en cuanto a los jóvenes ya más grandes, eh, si es como un poco más complicado, podría decir, si bien ya hay unos que ya traen el talento, que solo les quita uno la cuñita para que se dejen ir, verdad, que es muy, muy bueno, que por eso es que a veces uno dice, ando encontrando talento, a veces se encuentran esas personas, pero es un poco complejo en el sentido de querer ya tener adolescentes de 15 a 20 años, por decir así, eh, porque están como con más prejuicios, conocen más cosas, y a veces uno entre más conoce, pues, menos sabe, no sé si, si me voy a entender, entonces, en los adultos, pues, eso pasa, verdad, que somos más críticos y menos sabios, podría decirle, en el momento de aprender, obviamente, verdad, y en cuanto al arte, pero el arte, pues, es tan generoso que también se abre para todas las edades, verdad, ya que a los adultos mayores el arte es como rejuvenizador, verdad, ya que muchas personas mayores ven el arte como ese retiro, de tranquilidad, de paz, y más cuando ya lo hacen por neta, por pasión, o por hobby también. Podríamos decir que la crisis de la pandemia me llevó a inspirar a dar este taller, verdad, también una parte monetaria, eh, pero también lo que me di cuenta, ya que nunca había dado clases, eh, lo que he aprendido con los niños es volver a ser niño, creo, pues, eh, y eso es algo que no se paga, pues, con plata, ni con nada del mundo, verdad, sino que es algo que, que viene de ellos, esa energía que viene de los niños cuando están disfrutando lo que les estoy transmitiendo, y sobre todo que el poco tiempo que estamos en las clases no les ajusta, creo que eso es como bien motivador para el próximo sábado, porque las clases solo las imparto un día a la semana y dos horas, eh, más que suficiente para mantener ese espíritu creativo y motivado en los niños, ya que ellos están, pues, en ese proceso ahorita de aprender de todo, verdad, y que bueno que también tengan esas dos horas de arte, va. Entonces, lo que yo recibo de ellos, pues, es esa tranquilidad, paz, felicidad, todas las cosas bonitas que dan los niños, y, y todo, experiencia, para en un futuro poder seguir aprendiendo más de ellos, pues, eh, 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 recibo casi cosas positivas, creo que lo negativo fue no haber empezado tal vez antes, verdad, eh, con lo demás, vamos muy bien, eh, eh, muy buenas energías, eh, que, eh, se descubren nuevos talentos, eh, ves que los niños no son, pues, iguales, y se nota en el arte, de verdad, yo tengo niños de que pintan realismo, o que les gusta la parte del realismo, pero también tengo otros niños que les gusta el expresionismo, que es como la otra esquina, verdad, y, y hay otros que les gusta el cubismo, pues, y, o el mismo bodegón, eso es increíble, porque al principio yo creí que, que lo que les iba a gustar iba a ser como la figura humana, porque normalmente casi todos estamos hablando por, por eso, por la figura humana y todo eso, y, y no, los niños, pues, vienen, vienen, miran diferente, y eso es una parte que uno también lo ve y lo aprende, verdad, que no solo nos atamos a una sola cosa, con los niños aprendes a ver el mundo de muchas perspectivas, y, y eso es lo que está pasando con estos cursos, verdad, que yo estoy, pues, creciendo como persona, verdad, también como maestro, ya que ahora ya estoy en esta parte de, de pedagogía, verdad, feliz, feliz de estar en este proyecto. Mi satisfacción, después de una jornada de trabajo que quiero pintar, quiero, quiero seguir pintando, eh, normalmente, pues, siempre, cuando termino mis clases, quedo inspirado, y agarro mi paleta, y, pues, y comienzo con mis labores también, verdad, pero ya con ese toque joven, podríamos decirlo, con ese toque de esperanza, porque los niños para mí es lo que representan, verdad, una esperanza, eh, de sensibilidad, y creo que si, si le apostamos más a este tipo de actividades, sin duda vamos a tener seres humanos más sensibles, y, y, y obviamente, pues, una sociedad más, más consciente, verdad, y, que es lo que andamos buscando en un futuro, verdad, tal vez no va a ser el cambio ahora, verdad, pero sino que en el futuro, las semillas que estamos tirando ahora, pues, crezcan en buena tierra fértil, y que sean, pues, los artistas del mañana, pues, ya empezaron, y, y, ya, pues, es cuestión de tiempo, verdad, de que, de que, de que se sigan proyectando, y, y sigan creciendo, verdad, en todos los aspectos de su vida. Me parece a mí muy divertido, es algo como, como ser en la escuela, como la, la materia que no está en la escuela, no es lo mismo que estar aquí dibujando. Es como entretenimiento para mí. Porque me gusta pintar y pintar, para hacer como un cuadro, así, pintar todo el cuadro y poner colores y todo. Para los padres, mi mensaje para los padres es, bueno, es como algo bastante serio, pues, ya para ellos, que ya lo pueden tomar de esa perspectiva en cuanto al arte. El padre que piensa en, en poder educar a su niño en otras disciplinas, en la pintura, en el deporte, en las lenguas, en todas las disciplinas que se están ahora. Y el papá, o los padres que están en esa, en ese constante apoyo a sus hijos para desarrollar o despertar sus habilidades, pues, felicitarlos, y motivar a los que todavía no lo han hecho, ¿verdad?, o porque tal vez no se han dado cuenta, ¿verdad?, ya que estamos en una era tecnológica, donde tenemos el conocimiento en nuestras manos, ¿verdad?, me refiero, pues, al internet y al uso de las redes sociales y todo eso, que podemos ver las tendencias del mundo, ¿verdad?, y vemos que hay muchas cosas positivas como negativas en el caso para los niños, ¿verdad?, que sería ahorita mi trabajo, decirles a los padres de que, de que piensen más en aspectos culturales para sus hijos, que piensen más en regalarles un libro, en más poesía, en más cosas buenas, el arte, sin duda, pues, es ese pedestal, podríamos decir, de la sociedad y de la familia, pues, porque, sin duda, un papá con un pintor, pues, o un artista, sin duda va a tener, por decirlo así, entre pintores hablamos, a veces usamos esos términos, un fusil menos, por decirlo así, pues, y ver que hay, ver más niños despiertos por amor al arte, por amor a las cosas buenas, a la cultura, eso da, pues, un buen sabor de boca para un futuro prometedor, ¿verdad?, y, sobre todo, que, que vean a los niños como ese cambio que, tal vez, nosotros no pudimos hacer, ¿verdad?, y que ellos tienen ahora toda la capacidad del mundo para apoyar a esas nuevas almas, a esas nuevas ceras, a que den ese paso que, tal vez, nosotros quisimos dar en su momento, ¿verdad?, y no se pudo, pero tienen una oportunidad, ¿verdad?, que son sus hijos y, y que más, pues, motivarlos en aspectos artísticos, ¿verdad?, más que todo, y, y felicitarlos, pues, porque son padres y tienen una gran responsabilidad, ¿verdad?, más que todo, y, y si les gusta el arte, pues, que bueno, pues, porque aquí estamos para servirles y también algunos están interesados, ¿verdad?, nada más, solo eso creo que les diría a los padres, ¿verdad?, que se preocupen más por despertar la sensibilidad en sus hijos, que tengan hijos más conscientes, más inteligentes, pues, porque sin duda el arte despierta una de las, de las inteligencias, de las tantas que tenemos, y, ¿quién no va a querer tener un hijo inteligente, va?, y más si le dicen que es pintor, va?, y, ¿verdad?, 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 ¿verdad Gracias por ver el video. Yo vivo en Gracia Lempira, en el barrio Mercedes, contigo a tres casas del adulto mayor. En mi mismo hogar, pues ahí tengo mi taller, estudio y también ahora mi aula de clase. Las clases se imparten los días sábados en dos horarios, en la mañana de 9 y media a 11 y media y de 2 a 4 am. Pues los precios son bien accesibles, lo que nosotros andamos buscando es poder compartir y crear esa sensibilidad. Porque yo creo que, aparte del dinero, creo que se pueden ganar otras cosas bien importantes, que es como la cultura. Y más ahora, de que Gracia está en esas vías de desarrollo cultural y el arte, pues es parte fundamental en eso. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros también empezamos a dar nuestro granito, ¿verdad? Y empezar con este proyecto de clases, que va a durar un año. Mis redes sociales me pueden encontrar por mi nombre, Kevin Paulino Vianueva. Así aparezco en Facebook, también en Instagram. Y mi número telefónico, pues también es el 9469-2963. Por si alguien, pues igual está interesado, pues estamos para servirle. Yo, gustosamente, pues estoy en este proceso de un año que voy a estar dando este taller. Y espero que también lo aprovechen algunos padres de familia que quieren ver si los niños tienen cualidades, ¿verdad? Artísticas, ¿verdad? Entonces, aprovechar este año y formar a los pequeños artistas, ¿no? La importancia de los niños, que los niños aprendan a hacer arte, sin duda es que vamos a tener una sociedad más sensible. Y por ende, mejores seres humanos. Y creo que por ahí vamos, pues, tener mejores seres humanos que le aporten a nuestra cultura, que le aporten a nuestro arte.